Entonces, yo sin más, Connie te paso la palabra, ¿vale? Muchas gracias. A ver qué tal me estáis escuchando. ¿Bien atrás? ¿Me cojo el micrófono o no? Así se me escucha bien. Me corto en otro micro, vale. Bueno, lo primero es dar las gracias a la organización por darnos la oportunidad de estar aquí en unas jornadas que al final son una oportunidad para reflexionar, compartir y para aprender. Me ha tocado una hora difícil porque después de un taller tan estupendo y maravilloso que nos deja la energía muy, muy alta. Además, la hora es complicada. Pero bueno, os voy a pedir de todas formas que pongamos en práctica algunas de las cosas que nos enseñan los gatos. Cuando están en algún momento de tensión o cambio de entorno o algo, no me importa quien se quiera levantar y estirarse en silencio. Eso nos relaja un poco. Si alguien se quiere mover un poquito no pasa nada porque entiendo que es una hora un poco complicada. Bueno, empezamos. Voy a intentar ir un poquito rápido teniendo en cuenta que vamos con algo de retraso y no quiero quitar tiempo para la asamblea posteriormente. Bueno, lo primero es que quiero que nos quedemos con una idea importante para mí. Las colonias felinas son una herramienta de bienestar. Quedémonos por ahora con esa idea. Y voy a hacer un repaso previo, muy rápido, a qué es una gestión integral de colonias felinas. He podido leer el documento que ha elaborado el Colegio Oficial de Veterinarios en el que habla de gestión integral de colonias felinas. Y me halaga muchísimo que absorba parte de las ideas que trabajamos desde esa gestión integral. ¿Pero qué es realmente esa gestión integral? Bueno, trabajamos fundamentalmente con cuatro principios y nuestro objetivo al final es potenciar y visibilizar todos esos impactos positivos que genera la gestión de colonias felinas y todos esos beneficios sociales. Estoy segura que todos, absolutamente todos, vamos a ser los embajadores de los gatos. Somos los embajadores de los gatos, somos los embajadores de la gestión de colonias felinas. Somos la cara visible. Somos quienes tenemos que hacer el marketing de las colonias felinas, de esos beneficios de las colonias felinas. Y señoras y señores, tenemos que aprender a vender nuestro producto. La gestión de colonias felinas genera muchos beneficios. Solo genera bien llevado impactos positivos para todos y todas. Y ojo, voy a aclarar una cosa. Cuando digo todos, me refiero a todos los seres vivos. ¿Vale? Bueno, entonces, buscando potenciar y visibilizar esos impactos positivos, trabajamos bajo cuatro principios. Cuatro principios que son, respeto, responsabilidad con los gatos, por supuesto, pero también con los demás animales. Con las personas, los animales humanos, la convivencia y el medio ambiente. Un segundo principio, bienestar objetivo del gato. Muchas veces cometemos terrores. Yo creo que está bien. A mí me parece, bajo mi criterio, que esto es lo correcto. Bueno, busquemos herramientas objetivas y busquemos ese bienestar objetivo del gato. Pero también de otros animales, pero también de otros animales, personas y la comunidad. Formación continua. Formación continua. Sí. Es importante la educación continua. También la información, la concienciación y una cosa muy importante, el pensamiento crítico con nosotros mismos. Y esa reflexión constante, constantemente estamos aprendiendo, constantemente debemos reflexionar. Estoy haciendo lo correcto, debo cambiar la manera de hacerlo. Esto que yo considero que es absoluto, es realmente absoluto, todos los días aprendemos, todos los días salen cosas nuevas. Fijaros, como hoy, seguramente hemos aprendido un montón de cosas que desconocíamos. Bueno, tenemos que seguirlos formados. La cuarta, la adecuada gestión de los recursos humanos. La gestión de colonias felinas tiene una base fundamental, que son los recursos humanos. Sin ello no podemos seguir adelante. Y necesitamos crear herramientas y estructuras que nos permitan coordinarnos, generar una buena interlocución y mediación entre todos los agentes. ¿Qué buscamos al final? Bueno, pues buscamos aunar las necesidades de distintos sectores en la búsqueda de un beneficio conjunto, de un beneficio común. Y hablamos de beneficios en qué términos. Hablamos de beneficios en términos de bienestar animal, por supuesto. Hablamos de beneficios en términos económicos. Una gestión correcta de colonias felinas optimiza y hace más eficientes la inversión de fondos públicos y privados, porque activa mucho dinero privado. Sanitarios, por supuesto, un mayor control. Pero también beneficios en bienestar social y convivencia. Prevenimos problemas de convivencia y si los hay, los solucionamos. Buscamos una forma de solucionarnos. Mejoramos la convivencia. La gestión integral de colonias felinas fomenta un sentido de comunidad. Me ha encantado los cuatro escucharlos decir ahora que la mayoría de las veces la gente ayuda. Que dice que sí. A entrar al coche. A montar un tinglao en el tejado. La mayoría de las veces la gente se anima a participar en estas cosas. Y si sabemos engancharles, vamos a poder seguir sacándoles muchas cosas buenas. Y eso genera un sentido bonito de comunidad. Fíjate, como en esta unión hemos logrado salvar un animal. No es los cuatro. Es que todos hemos podido salvar un animal. Oportunidad para potenciar bien los beneficios de la convivencia responsable. Y ojo, quiero aclarar. Cuando yo me refiero aquí a convivencia, voy a usar también la palabra tenencia para diferenciar. Aunque no me guste la palabra tenencia, quiero diferenciar aquí. Porque la convivencia para mí no es solamente la que tengo con los animales con los que vivo en casa. La convivencia responsable es con las palomas, con los gorriones, con los gatos de gloria, por supuesto. Y con las demás especies con las que estoy compartiendo el planeta. Y cuando me voy a referir a tenencia, es para hacer una distinción. No porque yo los tenga. Yo soy sumana y ellos son mis animales. Una forma de expresar. No hablar de propiedad. Cuando diga tenencia, me voy a referir más a aquellos con los que efectivamente compartimos nuestro hogar. Beneficios de la convivencia responsable. ¿Sólo se benefician los animales con la convivencia responsable? Las personas se benefician enormemente. Y todos los estudios científicos nos están enseñando y demostrando día a día cómo se obtienen beneficios a todos los niveles cuando se tiene una convivencia responsable con los animales. Beneficios educativos. Sí, las colonias felinas son una oportunidad maravillosa para enseñar no solo a los pequeños, sino a todas las personas, esa base de convivencia responsable. Y fijaros cómo una gestión integral nos puede permitir incluso detectar de manera temprana casos de posibles trastornos por acumulación de animales. A través de los propios testores de colonias y alimentadores, hemos detectado muchos casos de trastorno por acumulación. Es decir, nos ayuda incluso a detectar de manera temprana problemas en esa convivencia y tener una actuación propia. Fijaros, otros beneficios. Yo creo que hay pocos programas, si a alguno se le ocurre otro programa, que me lo diga. Pero yo creo que hay muy pocos que generen tanta colaboración ciudadana como la gestión de colonias felinas. Fijaros, miraros unos a otros. ¿Cuántas personas hay hoy aquí? ¿Y cuántos no han podido venir? Porque no había plaza. Moviliza mucha sociedad. Eso es colaboración ciudadana, interacción social y muchas veces la inclusión social. Personas en soledad que gestionan sus colonias, que no tienen una red de apoyo y los demás gestores se convierten en su red de apoyo. Y la gestión les da un sentido de vida. Importante. Fijaros, impulsa al voluntariado. Impulsa la acción social. Y ya de por sí, esto trae muchos beneficios. No solo por esa convivencia. Beneficios físicos, psicológicos, educativos. Por esa convivencia con los animales, con las colonias felinas. Pero aún más, la propia actividad social que realizamos como gestores de colonias nos ayuda y nos trae beneficios como mejora de las habilidades sociales. Estoy segura que a muchos, y muchas veces aquí, no les gusta mucho hablar con otras personas. Pero no solo nos obligamos, nos retamos, tenemos que aprender, nos fuerza a gestionar habilidades sociales, nos aumenta la autoestima. Sí, a que salís muy reforzados cada vez que hacéis una colonia, cada vez que traes un gato, cada vez que rescatáis un animal. Claro que mejora la autoestima. Claro que sí. Desarrollo de habilidades varias. Pocos programas generan la participación de tantos sectores. Fijaros, tenemos la sociedad en general, administración pública, empresas privadas, asociaciones particulares y distintos tipos de colectivos que participan, pueden participar y debemos hacerlos partícipes de la gestión de colonias felinas. Entonces, bajo esos principios que hemos hablado, respeto, responsabilidad, bienestar y demás, el plan de gestión contempla diferentes aspectos. No os asustéis, simplemente para que veáis, os hagáis una idea rápida. No vamos a hablar de todos ellos, ni mucho menos. Pero sí muy importante. Tenemos diferentes agentes dentro de un plan de gestión. Diferentes agentes que, por supuesto, el más importante son los gatos. Sin ellos no haríamos nada. También están los testores, cuidadores, alimentadores, asociaciones, la administración. También entran otros agentes que son fundamentales. Fijaros, por ejemplo, las AMPAs. Muy importante estar en contacto con las AMPAs. En las zonas donde vamos a gestionar colonias. Escucharlos, resolver dudas, incógnitas, sumarlos a nosotros, unirlos a nuestros proyectos. Otro tipo de instituciones educativas, universidades, colegios, medios de comunicación. Claro que sí, tienen que ser parte de la gestión de las colonias felinas. Tienen que saber, y somos nosotros los que debemos enseñar, ¿qué es una colonia? ¿Por qué se hace una colonia? Luego ves unas barbaridades en la tele o en los periódicos que dicen, ¿qué barbaridad están diciendo? Pues ni siquiera se lo hemos contado. ¿Por qué tienen que saberlo? Si los que estamos aquí, que somos los expertos, no se lo hemos contado. Bueno, pues ellos deben saber incluso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Para saber comunicar también. Va a ser fundamental también, por supuesto, los veterinarios. Y, cómo no, pues policía, bomberos, lo que hablábamos antes. Yo soy muy práctica. Creo que cuando empezamos una gestión de colonias en una zona, de los primeros a los que tenemos que avisar, con los primeros que tenemos que sentarnos a hablar y programar, ¿qué vamos a hacer en casos de emergencias? ¿Qué vamos a hacer en casos de un posible delito, de una posible infracción? Ellos tienen que estar informados y tenemos que invitarlos a ser partícipes. Estamos creando una red de soporte de las colonias felinas. No vamos a ser sólo nosotros el soporte de la colonia. Va a ser toda esta gente. ¿Elementos en las colonias felinas? Bueno, pues desde la estación de control. A mí no nos gusta mucho y no comparto mucho el concepto de punto de alimentación. Bueno, yo considero que realmente son estaciones de control en los que va a haber un punto de alimentación, un punto de alimentación, permanente o no, urbano o no, interior o no, etc. ¿Recursos humanos? ¿Qué elementos son fundamentales también en la gestión? Pues recursos humanos. ¿Qué recursos humanos tengo? Tengo que saber. ¿Con quién cuento? ¿Cuántas personas somos? ¿Qué recursos económicos tenemos? ¿Qué recursos económicos tenemos? ¿Qué tiempo disponemos? ¿De qué tiempo vamos a disponer? Bueno, fundamental, registro de todo, documentar todo, absolutamente todo. La gestión de las colonias felinas debe estar documentada. Debemos poder sacar cifras, estadísticas, estudios, análisis, balances, porque además es la forma en que sabemos si estamos consiguiendo lo que nos hemos propuesto o no. Tenemos que reevaluar, tenemos que cambiar estrategias, con lo cual se tiene que documentar todo. Que nos permita hacer informes, memorias, análisis, evaluación y valoración. Y muy importante, una definición de funciones que podemos hacer a través de un diagrama que nos permita saber qué interrelaciones hay entre los diferentes agentes. Una de las cosas que genera más conflicto, y por lo que vivimos tan estresados los gestores, es porque no tenemos realmente protocolizado, organizado el trabajo. Me encuentro con el problema de golpe. No lo he prevenido antes, no lo tengo previsto. Y eso genera conflicto entre los propios gestores, entre los propios alimentadores. ¿A quién le toca esto? ¿Esto es del ayuntamiento? ¿Lo tiene que hacer policía? ¿Lo tiene que hacer el servicio de jardinería? Tenemos que hacer un diagrama que nos va a permitir trabajar de una manera mucho más cómoda, más eficiente para todos. Fases. Bueno, pues efectivamente antes de empezar una gestión de colonias debemos hacer un estudio previo. ¿Con qué me voy a encontrar? Voy a empezar en un municipio nuevo, por ejemplo, en una urbanización nueva. ¿Cuántas colonias hay? ¿Qué número de colonias tengo? ¿Cuántos gestores? ¿Cuántos alimentadores? ¿Cuáles son las zonas de riesgo? ¿Por dónde tengo que empezar? Bueno, tengo que hacer un estudio previo, identificar zonas, clasificar con criterios objetivos esas zonas, elaborar un mapa de actuación. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo voy a priorizar esas colonias? Porque aquí empezamos también con los conflictos. Yo quiero que se haga mi colonia primero. La mía es la más importante. Pero ¿por qué no me hacéis la mía? Tengo presupuesto para esterilizar 200 y tengo 2.000. Y mi colonia es la más importante. ¿Y por qué la mía no se ha hecho? ¿Y por qué la mía no se ha hecho? Para eso trabajamos con criterios objetivos y con un mapa de actuación. Y criterios objetivos. No porque yo quiero que la mía sea la primera, sino criterios objetivos. Valoración, puntuación por zonas de riesgo. Por ejemplo, estudio de cada colonia posterior. ¿Qué colonia tengo? ¿Cómo es la estructura de cada colonia? ¿Dónde está su punto de alimentación? ¿Cuáles son los puntos de mejora? ¿Cuáles son los puntos que voy a empezar a tener que trabajar? ¿Saneamiento y acondicionamiento? ¿Quién lo va a hacer? ¿Está en una zona donde hay cascotes, hay basura? ¿La retirada la va a hacer del ayuntamiento? ¿Lo vamos a hacer nosotros? Bueno, esto como muchas otras cosas. Programa las fases de captura, mantenimiento y supervisión de la colonia, por supuesto. Evaluación y seguimiento. ¿Cómo estoy avanzando? Esto que me he puesto como punto de mejora, ¿lo he logrado mejorar o no? Una herramienta fundamental y que nos va a ayudar muchísimo a evitar conflictos y nos va a ayudar muchísimo a evitar o bajar los niveles de estrés es protocolizar las cosas. Es tener previsto qué va a pasar, qué tenemos pautado, qué va a pasar. Fijaros, en todos estos casos, ¿cuáles van a ser nuestras posturas? ¿Cómo se va a gestionar en este término municipal, en este barrio, en esta zona, las colonias felinas? ¿Cuáles van a ser nuestras políticas y protocolos? Y esto sabéis perfectamente que es copa de conflicto. Y aquí yo solo os voy a decir una cosa. Sumemos, no restemos. Unámonos por lo que tenemos en común, no por aquellas diferencias pequeñas y tontas que nos desmarcan. Y lo hablo a todos los niveles, no solo para los gestores, sino gestores, administración, policía, veterinarios, etcétera, etcétera. Esto va para todos. Bueno, tenemos que establecer unos protocolos de actuación. Esta mañana Valentina hablaba y efectivamente hay cosas que ya están superadas. Esto de testar, vamos a testar. Y ojo, y una cosa que quiero ser muy clara, no somos hipócritas. Digamos las cosas por su nombre. Una cosa es la eutanasia y otra cosa distinta es el sacrificio. Son dos cosas muy distintas. No me vale aquello de, no, es una eutanasia, porque hay muchos. Eso no es una eutanasia, eso es un sacrificio. Y vayámonos al diccionario que nos lo dice claramente. Hay que diferenciar perfectamente entre una cosa y la otra. Pero efectivamente tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas. Tenemos que desarrollar protocolos que nos permitan trabajar de forma eficaz, de forma más tranquila, nos permite evitar muchos conflictos. ¿Qué herramientas tenemos dentro del plan de gestión? Formación y reflexión. Mucha reflexión. Ser autocríticos. Pensamiento reflexivo. Gestión de la información y conocimiento. Coordinación. Desarrollo de manuales, guías, doscientos, pósters, comunicaciones con la comunidad. Irles contando lo que estamos haciendo, que es tan bonito lo que estamos haciendo, que hay que contarlo. Hay que irlo contando. Criterio, uy, perdón. Criterios objetivos de valoración, como hablábamos, y buenas prácticas. Por ejemplo, buenas prácticas no solo en técnicas de manejo, de reducción de estrés de los datos, sino también vuestras. Reducción de estrés, vuestro también. Porque os tenéis que empezar a cuidar y a aprender a cuidaros. Estrés. Personas y gatos. Nos preocupamos mucho por reducir el estrés de los datos. Pero vemos a la persona atacaíta. Y está, que el gato nos estrese, que el gato nos estrese, que el gato nos estrese, y llora así. Que el gato nos estrese. Vamos a ver, así no aguantamos, esto es una carrera de fondo. Bien, bueno, vamos a hacer entonces un repaso rápido por algunos aspectos, algunos de los aspectos de los beneficios sociales de algunos de los agentes. Hay muchos agentes, no me da tiempo, quiero centrarme rápidamente en dos. Gestores cuidadores. Podemos incluir a ti también alimentadores, rescatadores, cuidadores, como queráis. Para mí hay una diferencia importante entre un gestor y un alimentador o cuidador. El gestor al final es la persona que está coordinando los dos. Independientemente que luego tenga una persona que captúe. Pero como gestor soy el responsable de la gestión completa, íntegra de esa colonia. Aunque yo tenga alguien que me restate, alguien que me capture. Porque si el gestor tiene 75 años, pues seguramente no va a poder estar haciendo las capturas a las 2 de la mañana con una asiática. Entonces, ahí también tenemos que ver cómo gestionamos nuestros recursos humanos por zona. Hay muchas zonas en las que la misma persona lo es todo. Y esto suele ser así. Pero también es verdad que muchas veces es porque no comunicamos. Porque cuando comunicamos, suele salir gente por esa zona que está interesada en colaborar. Y somos nosotros los que no estamos sabiendo vender el tema. No estamos haciendo marketing correcto muchas veces. Bueno, respecto a gestores y cuidadores, esto es una carrera de fondo. Esto no es para un año, ni para dos años, ni para tres años. Esto se tiene que mantener en el tiempo. Todavía recuerdo un alcalde de un ayuntamiento que me decía Bueno, Connie, esto es un año o dos, ¿no? Yo sé, claro. Vente conmigo. Y me lo traje a trabajo de campo varios días. Y salió diciéndome, lo entiendo perfectamente. No hace falta que me expliques más. Ya está. Esto es una carrera de fondo. Vamos a tardar muchos años. Y esto tiene que ser indefinido en el tiempo. Con lo cual, tenemos que aprender a cuidarnos. Tenemos que aprender a ser eficientes, eficaces. Tenemos que aprender a trabajar de manera estratégica. Porque si no, somos como el del mito del sísico. ¿Sabéis cuál es el mito del sísico? Pues deberes para esta noche. Os dejo con la curiosidad. Fijaros. Todo el tiempo empujando. Una piedra puesta arriba. Y no deberíamos sentirnos así. Nos vamos a encontrar con múltiples dificultades. Claro que sí. Hay muchas dificultades a las que nos vamos a enfrentar. Dificultades técnicas. Falta de recursos. No hay recursos suficientes. Nunca los va a haber. Ojalá hubiera. Ojalá que nos dijera. Aquí sobre la mesa todo el dinero. Y todos los recursos para hacer gestión. No. Tenemos que hacer un tetris con lo que tenemos. Hay falta de recursos financieros, humanos, de tiempo, de información y conocimiento. Pero recordar una cosa importante. Las dificultades son también oportunidades. Y eso es muy importante. Una dificultad siempre te abre una oportunidad. Una oportunidad para mejorar las cosas. Para cambiar las cosas. Y tenemos que hacerlo teniendo en cuenta que tenemos que ser eficaces, eficientes. Maximizar los beneficios. Vamos a intentar maximizar los beneficios. Hablamos ya. Hay herramientas. Formación, reflexión, coordinación. Desarrollar herramientas que nos permitan trabajar de manera coordinada con todos los agentes. Y cuando lo hacemos así, todos los agentes están más contentos de participar en la gestión de las colonias. ¿Venís? Dice que son objetivos. Y una cosa que para mí es un mantra. Señoras y señores, tenemos que buscar un equilibrio entre lo posible y lo deseable. Posible versus deseable. ¿Qué es lo que me gustaría y qué es lo que realmente puedo hacer? Valentina tocaba esta mañana alguno de los temas. ¿Qué hago? ¿Puedo sacar a todos los bebés de la calle? ¿Tengo hogares suficientes para todos los bebés de la calle? ¿Tengo recursos suficientes para tratar a todos los enfermos crónicos? ¿Tengo personas que puedan hacerlo? Señoras y señores, posible versus deseable. Hay que encontrar un equilibrio. Fijaros, hace muchos años, la Comunidad de Madrid hizo un estudio sobre el perfil del alimentador del gato. No hace un estudio sobre el maltratador. No hace un estudio sobre el perfil del abandonador. Es el perfil del alimentador del gato. ¡Ah! Perfecto. Ideal. Da una idea de cómo se nos veía. Pero fijaros, yo creo que el estudio le dio la vuelta completamente a la idea que tenía la propia Comunidad sobre los alimentadores. Creo que se llevó un sasca. Un sasca importante. Pero fijaros, no hay un estudio sobre el perfil del maltratador y el abandonador. Sí sobre el del alimentador. Y efectivamente, yo recuerdo cuando yo empecé que salíamos con pasamontañas. A las dos de la mañana. En esa época, que todavía no veían los frontales, con la linterna en la boca, la jaula aquí, la sábana al otro lado, intentando que no te pillaran. Porque el vecino te iba a echar la bronca por estar capturando los datos de colonia para esterilizar. Bueno, hemos ido avanzando en muchos sitios, afortunadamente. Y ahora hay sitios donde se te autoriza a dar de comer a los gatos. Se autoriza. Bueno, es que tenemos que ir más allá. Es que no se trata de que me autorices. Es que yo estoy haciendo una labor social. Yo estoy haciendo una acción social. Que no es sólo para los gatos. Es para los gatos, los demás animales, las personas, la convivencia. Para la comunidad. No se trata de que me autorices. Es que reconozcas mi trabajo. Y que lo reconozcas como se debe reconocer. Pero también, para que se nos reconozca, tenemos que plantearnos y reflexionar. ¿Hasta qué punto tomamos decisiones? Muchas veces actuamos. Desde el corazón. ¿Quiere decir esto que dejemos de usar el corazón? No. Pero hay que poner mucha cabeza. Si al corazón le sumamos la cabeza, mucha cabeza seguramente obtengamos resultados mucho más positivos. ¿Por qué? Porque a veces actuaciones bien intencionadas generan el efecto contrario. Genera situaciones molestas e insalubres que rebotan en el propio gato. El enfado de los vecinos cuando no hacemos bien las cosas, hay otros que se enfadan aunque las hagamos bien. Pero ojo, cuando las hacemos mal, el enfado de los vecinos no se dirige a nosotros, se redirige al gato, al que creemos y queremos estar ayudando. Entonces, mucho cuidado, porque muchas de las molestias no son generadas por los gatos, son generadas por una mala gestión. Yo como de comer debajo del coche del vecino, el vecino que se pasa todo el fin de semana cubriendo su coche. Y yo como las raspas de pescado en un plato plástico que luego lo recojo y lo dejo debajo del coche del señor que está muy enfadado con los gatos. Por supuesto, a la mañana siguiente el gatito se ha paseado con sus cuatro patitas por encima del coche del vecino, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. ¿Con quién se enfada el vecino? ¿A quién quiere matar el vecino? Al gato. Entonces, la mayoría de las quejas muchas veces no son por un problema del gato. No es porque el gato está generando problemas, es porque estamos haciendo una mala gestión de la colonia félix. El umbral de tolerancia es subjetivo. Muchas veces, cuando se empieza a controlar mal una colonia, el propio vecino dice, es que yo antes no veía sino dos gatos y ahora veo treinta. Claro, la señora o el señor va como flautista de Camelín, paseando por todo el barrio, llamando a todos los gatos a plena luz del día, visibilizando a los gatos como flautista de Camelín. ¿Qué crees que genera eso? Estamos visibilizando antes de hacer un control. Bueno, reflexionemos, ¿hasta qué punto esto que pretende ayudar a los animales realmente ayuda? Fijaros, esto es una forma de ayudar a los gatos, esto es hacerlo con cabeza. Aquí puede haber muy buena intención, aquí puede haber muy buena intención, pero los resultados desde luego creo que no van a ser los esperados, en ninguno de estos casos. Fijaros, y una cosa muy importante, esto es muy divertido, queremos ayudar a los gatos, una de las formas es dándoles de comer. Bueno, ¿qué pasa con lo que se come? ¿Quién lo ha dicho? ¿De qué? ¿Cuántos de nosotros recogemos y ponemos un punto de eliminación que nos encargamos de mantener higiénico y limpio? Pensemos, reflexionemos, ¿hasta qué punto algunas de nuestras actuaciones lo que están haciendo es generar un efecto contrario para el gato? Fijaros, con todo el corazón del mundo, pero es sitio, es hora, esto es una zona de colonias controladas. Se le había pedido al registro, al alimentador, que no pusiera comida ahí, porque ya tenía un punto de alimentación en otro sitio. No, yo sigo poniendo raspas al lado de las basuras. Esto es una forma de ayudar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Visibilizamos, socializamos, somos muy egoístas a veces, porque nos gusta llegar y que todos los gatitos vengan porque les vamos a dar de comer. Estamos rompiendo ese umbral de tolerancia del gato. Y le ponemos la comida aquí, no allí, aquí. Ok, los gatos tengo que estirar, perdón, y se nos tengo que acercar. Y luego nos sentimos contentos a veces porque le podemos tocar. Ahora, ¿hasta qué punto? Porque, ojo, si yo voy a socializar un gato, ¿qué debería hacer? Llevármelo. Me lo llevo. Yo no debería socializar un bebé si no lo voy a sacar de la calle en el acto, porque lo estoy convirtiendo en el ser más frágil. Le estoy quitando su mejor masa de supervivencia, que es huir del humano. Así que mucho cuidado, porque tenemos que reflexionar. ¿Por qué hacemos estas cosas? Por desconocimiento, la mayoría de las veces. No pensamos en lo que estamos haciendo. Y lo que decían antes mis compis, aprendemos todos a dos días. Yo he aprendido a golpes. Pero como yo he cometido muchos errores, no quisiera que los demás cometan los mismos errores, porque ya hemos aprendido en el camino. Entonces, bueno, efectivamente, nosotros tenemos una responsabilidad con el gato, pero también tenemos una responsabilidad con la sociedad y con la gente. Es lógico entender que una persona, que le han hecho varias veces a la vecina o al vecino, por favor, no le pongas de comer, rascas de testado a la puerta de mi casa. ¿Es normal que esa persona esté enfadada o no? ¿Esa persona es mala? ¿Es un mal ser humano porque no quiere a los gatos? No, yo tampoco quiero, y me dejo la vida por los animales, que nadie ponga rastas de testado a la puerta de mi casa. No quiero. No es forma de hacer. Entonces, tenemos esta responsabilidad con los gatos, pero también con las personas. Intentar que la convivencia sea la correcta. Y mucho cuidado, porque a veces, con esas buenas intenciones, podemos llegar a rayar lo ilícito. Personas que cogen gatos de una colonia no controlada y se la llevan a otra colonia donde se está haciendo control y que los abandonan a mí. Porque yo sé que allí van a estar bien cuidados. Ojo, porque eso puede ser una infracción o puede ser constitutivo de delito. Y para eso tenéis una sentencia muy interesante en Huelva, una sentencia juzgada de Huelva de delito de maltrato por abandono en una colonia. Entonces, ojo, porque tenemos que formarnos, informar, reflexionar, para que lo que hagamos tenga un impacto positivo. ¿Qué es lo importante? Lo que yo quiero, como yo quiero ayudar, o la ayuda que el animal realmente necesita. Una ayuda responsable, con conocimiento. Fijaros, sí creo que hace falta esa formación, sí creo que hace falta esa reflexión. Porque tenemos que tener un enfoque transversal. Si nuestras acciones, en vez de ayudar a uno y molestar a los otros, las hacemos de forma, pensando en todos, generan un impacto positivo para todos, nadie se va a enfadar con los gatos. Tenemos que pedir paciencia a la gente, demostrarle con actos y con hechos que las cosas pueden ser distintas. Pero para eso tenemos que tener un enfoque transversal. Hay gente que me dice, pero es que a ti te preocupa la gente y no solo los gatos. Claro que me preocupa la gente, porque quiero que los gatos no sean los gatos de colonia, sean los gatos de comunidad. Que todos estemos implicados en su cuidado, en su bienestar. Que su presencia, como es y como debe ser, sea beneficiosa para todos. Es la forma de la estabilidad de las colonias. Pensamiento crítico, acciones estratégicas, acción social. Nosotros hacemos una acción social. Estamos trabajando por una convivencia seria, por una convivencia responsable. Estamos intentando mejorar la vida de todos. Evitar conflictos entre las personas. Pero tenemos que conocer y medir el impacto de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Muchas veces no somos conscientes de ello. Porque no vemos el mapa general. Y hay que a veces retirarse un poco y ver el mapa general. Y decir, es verdad, si yo a lo mejor hago esto, esto va a impactar negativamente y me va a echar atrás todo el trabajo que he hecho. Tenemos que ser conscientes de esas dinámicas que se generan entre los diferentes agentes. Para que consigamos ser más eficientes, efectivos, sin quitar nunca la ética, por supuesto, es lo primero en la gestión que estamos haciendo. Pero una gestión respetuosa y responsable con todos. Y podemos y debemos formarnos en muchos temas. No quiere decir que tengamos que ser todos veterinarios, puristas, policías y demás. Pero es bueno que conozcamos un mínimo de esas áreas que afectan nuestro trabajo como gestores de colonias felinas. Además, porque al final lo que os decía, vosotros y nosotros somos los embajadores de las colonias felinas. Somos quienes comunicamos al público. Y tenemos que saber un poco de legislación para explicarle al vecino que te dice, pues los voy a matar a todos. Esto normalmente te lo dice porque está por decir. Sí, pues tenemos que explicarle que de lo que está hablando es porque tiene un delito. Que se pena con cárcel. Y que no hace falta llegar a eso porque para eso estamos nosotros como gestores para intentar reducir las molestias que se le están generando hasta el momento. Ya está. Pero tenemos que saber informar. Y para saber informar tenemos que tener nosotros unas nociones básicas y mínimas. La gestión requiere tiempo, esfuerzo físico, emocional. Nos genera muchísimos niveles de estrés. No solo por la gestión de la propia colonia, sino por la gente con la que tenemos que estar tratando permanentemente. Estamos expuestos a toma de decisiones vitales constantemente. Y eso genera mucha, bueno, no solo tristeza, también satisfacción. Porque si no tuviéramos satisfacciones no estaríamos acá. No somos más sobras. Yo siempre digo que al final estamos aquí porque lo que nos retribuye a ellos es infinitamente mayor a las angustias que padecemos. Que son muchas también, eso sí, hay que decir. Pero efectivamente esto genera todas estas cosas que generan un desgaste emocional. Y algo que se denomina la fatiga por compasión. ¿No habéis escuchado alguna vez la fatiga por compasión? Bueno, todos, todos lo hemos sufrido, ¿no? Y ojo, aquí también no vamos a olvidar a nuestros profesionales veterinarios que también. Pero bueno, ahora mismo estamos hablando de gestores. Bueno, exposición constante, efectivamente, a vivencias dolorosas, angustiosas, mucha decepción y frustración. Esta decepción y frustración muchas veces viene porque no nos fijamos límites alcanzables. Porque no encontramos ese equilibrio entre lo posible y lo deseable. Así que sí tenemos herramientas para disminuir eso. Efectivamente, trabajamos en un ambiente exigente. Hay poca comprensión y aquí doy un tirón de orejas a los demás agentes sociales. Políticos, administración, policías, además tienen que ser conscientes de las vulnerabilidades y de las necesidades de los gestores. De la misma manera que os pido que vosotros seáis conscientes de las suyas, de sus limitaciones, de sus necesidades también. Y tienen muchas. La administración va a un ritmo complicado, la policía tiene unas limitaciones también complicadas. Es decir, tenemos que ser empáticos en ese sentido. ¿Bien? Y hay un agravante mayor, hay una falta de reconocimiento a nuestra labor. Pero yo insisto, y siempre le doy la vuelta, ¿no será que no sabemos vender nuestro trabajo? ¿No será que no sabemos muchas veces hacer ese marketing positivo? Quizás. Fijaros, herramientas para disminuir ese desgaste. Desarrollo de protocolos. Criterios objetivos. Hablaban antes los veterinarios de las cinco libertades. Hay otros criterios, como los doce criterios objetivos de bienestar animal, que nos ayudan a la hora de tomar decisiones sobre los animales. Por ejemplo, a la hora de priorizar las colonias, tenemos criterios objetivos y podemos desarrollar criterios objetivos que nos van a evitar conflictos y nos van a optimizar las decisiones que tomemos. Busquemos apoyo familiar, pero también apoyo entre nosotros. Miraros todos. ¿Os conocíais todos? Seguramente que no os conocéis, sino de a dos en dos o tres en tres. Pues levantaros al terminar, miraros las caras, miraros la cantidad de gente que está aquí metida por los gatos, para los gatos. Bueno, pues ahora os pido que suméis por los gatos, desde los gatos, para los gatos, para las demás personas, para los demás animales, para la convivencia. Pero busquemos ese apoyo. Busquemos ese apoyo. Equilibrio entre el cuidado propio y el de los gatos. Cambiar nuestra actitud ante el otro. Siempre estamos con esos enfados con el otro. Es que es la administración. Y ya la cruz. Es que es policía. Y ya la cruz. Y viceversa. Es que es una de esas de los gatos. Y ya la cruz. Tenemos que romper eso. Esto es una carrera de fondo. Así que es fundamental, fundamental, que nos cuidemos, que nos gestionemos bien. Nuestros objetivos al final van a ser que nos formemos, que nuestras relaciones con todos los agentes estén basadas en el respeto, en la comunicación. Cuidado. Cuidarnos. Cuidar a los otros también. Empatizar. Fortalecer esas recompensas. Os propongo a todos que hoy, antes de iros, cojáis el teléfono de 4 o 5 y os quedéis una vez cada 15 días a comeros una caña y reíros, como nos hemos reído hoy con nuestros compis de los 4. Hay que buscar esas recompensas bonitas también. Respeto por nuestro trabajo y el de los demás. Al final buscamos ese bienestar. Respeto y responsabilidad. La cabeza se nos queda así después de todo el speech que os he echado. Pero, os voy a insistir, deseable versus posible, respeto y responsabilidad con nosotros y con los otros. Y ahora damos un repaso rápido desde la perspectiva de la comunidad, de los vecinos, de las vecinas. también nos vamos a encontrar con muchísimas dificultades. Creemos, creemos que hay poco respeto hacia los animales. Realmente, tú nos damos hoy el ejemplo, la mayoría de las veces la gente colabora. Nosotros estamos muy encerrados en es que somos nosotros los que nos preocupamos por los animales. Bueno, hay unos, quizás hay menos del que quisiéramos, pero también veamos todo el respeto y responsabilidad que hay. Muchas veces no se es consciente de los beneficios. Sabemos que existen. Pero, señoras y señores, hay estudios que nos hablan de los beneficios, de la convivencia responsable con los animales. Y si alguien no os lo cree, os paso a las decenas de estudios que hay. Las decenas de estudios que hay sobre la importancia de los lazos afectivos entre las personas y los animales. Y no hablo de los animales con los que convivimos en el hogar, con los animales en general. Y también hay falta de información sobre el vínculo que existe entre las violencias. Y lo importante que es desnormalizar la violencia. Y nosotros como gestores de colonias vemos mucha violencia. El niño que quiere darle pataditas al gato, el que coge y que los papás ¡Ja, ja, ja! No, señores, esto es violencia. Y hay una escalera de la violencia. Y hay un vínculo importante entre las violencias. Y este trabajo desde las colonias de desnormalizar la violencia, de trabajar desde la empatía y la compasión es trascendental. Tenemos una oportunidad maravillosa de educar desde esa perspectiva. Con lo cual, insisto, tenemos muchas dificultades. También dificultades porque es difícil crear o palpar mejor una cultura institucional y ciudadana de respeto y responsabilidad. Y aquí invito a los a las personas, miembros de la administración pública a que den un paso adelante y empiecen a demostrar una cultura, cultura institucional de respeto y responsabilidad con los animales. es que no se trata de que me autorices, es que yo estoy haciendo una labor social. Yo estoy haciendo una acción social que no es solo para los gatos, es para los gatos, los demás animales, las personas, la convivencia, para la comunidad. No se trata de que me autorices, es que reconozcas mi trabajo y que lo reconozcas como se debe reconocer. Pero también para que se nos reconozca tenemos que plantearnos y reflexionar ¿hasta qué punto tomamos decisiones y muchas veces actuamos desde el corazón? ¿Quiere decir esto que dejemos de usar el corazón? No. Pero hay que poner mucha cabeza. Si al corazón le sumamos la cabeza, mucha cabeza, seguramente obtengamos resultados mucho más positivos. ¿Por qué? Porque a veces actuaciones bien intencionadas generan el efecto contrario. Generan situaciones molestas e insalubres que rebotan en el propio gato. El enfado de los vecinos cuando no hacemos bien las cosas, hay otros que se enfadan aunque las hagamos bien. Pero ojo, cuando las hacemos mal, el enfado de los vecinos no se dirige a nosotros, se redirige al gato, al que creemos y queremos estar ayudando. Entonces, mucho cuidado porque muchas de las molestias no son generadas por los gatos, son generadas por una mala gestión. Yo pongo de comer debajo del coche del vecino. El vecino al que se pasa todo el fin de semana puliendo su coche. Y yo pongo las raspas de pescado en un plato plástico que luego lo recojo y lo dejo debajo del coche del señor que está muy enfadado con los gatos. Por supuesto, la mañana siguiente el gatito se ha paseado con sus cuatro patitas por encima del coche del vecino para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. ¿Con quién se enfada el vecino? ¿A quién quiere matar el vecino? Al gato. Entonces, la mayoría de las quejas muchas veces no son por un problema del gato. No es porque el gato está generando problemas, es porque estamos haciendo una mala gestión de la colonia. El umbral de tolerancia es subjetivo. Muchas veces cuando se empieza a controlar mal una colonia el propio vecino dice es que yo antes no veía sido dos gatos y ahora veo treinta. Claro, la señora o el señor va como el flautista de Hameli paseándose por todo el barrio llamando a todos los gatos a plena luz del día visibilizando a los gatos como flautista de Hameli ¿qué crees que genera esto? Estamos visibilizando antes de hacer un control. Bueno, reflexionemos ¿hasta qué punto esto que pretende ayudar a los animales realmente ayuda? Fijaros, esto es una forma de ayudar a los gatos, esto es hacerlo con cabeza. Aquí puede haber muy buena intención, aquí puede haber muy buena intención, pero los resultados desde luego creo que no van a ser los esperados. en ninguno de estos casos. Fijaros. Y una cosa muy importante, esto es muy divertido, queremos ayudar a los gatos, una de las formas es dándoles de comer. ¿Qué pasa con lo que se come? ¿Quién lo ha dicho? ¿Cuántos de nosotros recogemos y ponemos un punto de eliminación que nos encargamos de mantener higiénico y limpio? Pensemos, reflexionemos hasta qué punto algunas de nuestras actuaciones lo que están haciendo es generar un efecto contrario para el gato. Fijaros, con todo el corazón del mundo, ¿pero es sitio? ¿es hora? Esto es una zona de colonias controladas. Se le había pedido a ese gestor, a ese alimentador que no pusiera comida ahí porque ya tenía un punto de alimentación en otro sitio. No, yo sigo poniendo raspas al lado de las basuras. Esto es una forma de ayudar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Visibilizamos, socializamos, somos muy egoístas a veces porque nos gusta llegar y que todos los gatitos vengan porque les vamos a dar de comer. Estamos rompiendo ese umbral de tolerancia del gato y le ponemos la comida aquí, no allí, aquí, porque el gato se nos lleva y se nos tenga que acercar un poquito y luego nos sentimos contentos a veces porque le podemos tocar. ¿Hasta qué punto? Porque, ojo, si yo voy a socializar un gato, ¿qué debería hacer? Llevármelo. Me lo llevo. Yo no debería socializar un bebé si no lo voy a sacar de la calle en el acto porque lo estoy convirtiendo en el ser más frágil. Le estoy quitando su mejor basa de supervivencia que es huir del humano. Así que mucho cuidado porque tenemos que reflexionar ¿por qué hacemos estas cosas? Por desconocimiento la mayoría de las veces no pensamos en lo que estamos haciendo. Y lo que decían antes mis compis, aprendemos todos a hostias. Yo he aprendido a golpes. Pero como yo he cometido muchos errores, no quisiera que los demás cometan los mismos errores porque ya hemos aprendido en el camino. Entonces, bueno, efectivamente, nosotros tenemos una responsabilidad con el gato y también tenemos una responsabilidad con la sociedad y con la gente. Es lógico entender que una persona que le han dicho varias veces a la vecina o al vecino, por favor, no le pongas de comer raspas de pescado a la puerta de mi casa. ¿Es normal que esa persona esté enfadada o no? ¿Esa persona es mala, es un mal ser humano porque no quiere a los gatos? No, yo tampoco quiero y me dejo la vida por los animales que nadie ponga raspas de pescado a la puerta de mi casa. No quiero. No es forma de hacerlo. Entonces, tenemos esta responsabilidad con los gatos pero también con las personas. Intentar que la convivencia sea la correcta y mucho cuidado porque a veces con esas buenas intenciones podemos llegar a rayar lo ilícito. Personas que cogen gatos de una colonia no controlada y se la llevan a otra colonia donde se está haciendo control y que los abandonan porque yo sé que aquí van a estar bien cuidados. Ojo porque eso puede ser una infracción o puede ser constitutivo de delito y para eso tenéis una sentencia muy interesante en Huelva, una sentencia juzgada en Huelva de delito de maltrato por abandono en una colonia. Entonces, ojo, porque tenemos que formarnos y informar, reflexionar para que lo que hagamos tenga un impacto positivo. ¿Qué es lo importante? Lo que yo quiero, como yo quiero ayudar o la ayuda que el animal realmente necesita. Una ayuda responsable con conocimiento. Fijaros, sí creo que hace falta esa formación, sí creo que hace falta esa reflexión porque tenemos que tener un enfoque transversal si nuestras acciones en vez de ayudar a uno y molestar a los otros las hacemos de forma pensando en todos generan un impacto positivo para todos nadie se va a enfadar con los gatos. Tenemos que pedir paciencia a la gente, demostrarle con actos y con hechos que las cosas pueden ser distintas. Pero para eso tenemos que tener un enfoque transversal. Hay gente que me dice que a ti te preocupa que a ti te preocupa la gente y no solo los gatos. Claro que me preocupa la gente porque quiero que los gatos no sean los gatos de colonia, sean los gatos de comunidad. Que todos estemos implicados en su cuidado, en su bienestar, que su presencia como es y como debe ser sea beneficiosa para todos. Es la forma de estabilidad de las colonias. Pensamiento crítico, acciones estratégicas, acción social. Nosotros hacemos una acción social. Estamos trabajando por una convivencia seria, por una convivencia responsable. Estamos intentando mejorar la vida de todos, evitar conflictos entre las personas. Pero tenemos que conocer y medir el impacto de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Muchas veces no somos conscientes de ello porque no vemos el mapa general. Y hay que a veces retirarse un poco y ver el mapa general y decir, es verdad, si yo a lo mejor hago esto, esto va a impactar negativamente y me va a echar atrás todo el trabajo que he hecho. Tenemos que ser conscientes de esas dinámicas que se generan entre los diferentes agentes. Para que consigamos ser más eficientes, efectivos, sin quitar nunca la ética, por supuesto, es lo primero en la gestión que estamos haciendo. Pero una gestión respetuosa y responsable con todos. Y podemos y debemos formarnos en muchos temas. No quiere decir que tengamos que ser todos veterinarios, juristas, policías y demás. Pero es bueno que conozcamos un mínimo de estas áreas que afectan nuestro trabajo como gestores de colonias felinas. Además, porque al final lo que os decía vosotros y nosotros somos los embajadores de las colonias felinas. Somos quienes comunicamos al público y tenemos que saber un poco de legislación para explicarle al vecino que te dice pues los voy a matar a todos. Esto normalmente te lo dice porque está fuera de sí. Pues tenemos que explicarle que de lo que está hablando es cometer un delito que se pena con cárcel y que no hace falta llegar a eso porque para eso estamos nosotros como gestores para intentar reducir las molestias que se le están generando hasta el momento. Ya está. Pero tenemos que saber informar y para saber informar tenemos que tener nosotros unas nociones básicas y mínimas. La gestión requiere tiempo, esfuerzo físico, emocional. Nos genera muchísimos niveles de estrés no sólo por la gestión de la propia colonia sino por la gente con la que tenemos que estar tratando permanentemente. estamos expuestos a toma de decisiones vitales constantemente y eso genera mucha bueno, no sólo tristeza también satisfacción porque si no no tuviéramos satisfacciones no estaríamos aquí. No somos más otras. Yo siempre digo que al final estamos aquí porque lo que nos retribuye en ellos es infinitamente mayor a las angustias que padecimos que son muchas también eso sí, hay que decir. Pero efectivamente esto genera todas estas cosas generan un desgaste emocional y algo que se denomina la fatiga por compasión. ¿No habéis escuchado alguna vez la fatiga por compasión? Bueno, todos, todos la hemos sufrido, ¿no? Y ojo, aquí también no vamos a olvidar a nuestros profesionales veterinarios que también. Pero bueno, ahora mismo estamos hablando de gestores. Bueno, exposición constante efectivamente, a vivencias dolorosas, angustiosas, mucha decepción y frustración. Esta decepción y frustración muchas veces viene porque no nos fijamos límites alcanzados, porque no encontramos ese equilibrio entre lo posible y lo deseable. Así que sí tenemos herramientas para disminuir eso. Efectivamente, trabajamos en un ambiente exigente. Hay poca comprensión y aquí doy un tirón de orejas a los demás agentes sociales. Políticos, administración, policía y demás tienen que ser conscientes de las vulnerabilidades y de las necesidades de los gestores. De la misma manera que os pido que vosotros seáis conscientes de las suyas, de sus limitaciones, de sus necesidades también. Y tienen muchas. La administración va a un ritmo complicado, la policía tiene unas limitaciones también complicadas. Es decir, tenemos que ser empáticos en ese sentido. Y hay un agravante mayor, hay una falta de reconocimiento a nuestra labor. Pero yo insisto y siempre le doy la vuelta. ¿No será que no sabemos vender nuestro trabajo? ¿No será que no sabemos muchas veces hacer ese marketing positivo? Quizás. Fijaros, herramientas para disminuir ese desgaste, desarrollo de protocolos, criterios objetivos. Hablaban antes los veterinarios de las cinco libertades. Hay otros criterios como los 12 criterios objetivos de bienestar animal que nos ayudan a la hora de tomar decisiones sobre los animales. Por ejemplo, a la hora de priorizar las colonias tenemos criterios objetivos y podemos desarrollar criterios objetivos que nos van a evitar conflictos y nos van a optimizar las decisiones que tomemos. Busquemos apoyo familiar, pero también apoyo entre nosotros. Miraros todos. ¿Os conocíais todos? Seguramente que no os conocéis sino de a dos en dos o de tres en tres. Pues levantaros al terminar y miraros las caras. Miraros la cantidad de gente que está aquí metida por los gatos, para los gatos. Bueno, pues ahora os pido que suméis por los gatos, desde los gatos, para los gatos, para las demás personas, para los demás animales, para la convivencia. Pero busquemos ese apoyo. Busquemos ese apoyo. Equilibrio ante el cuidado propio y el de los gatos. Cambiar nuestra actitud ante el otro. Siempre estamos con esos enfados con el otro. Es que es la administración y ya la cruz. Es que es policía y ya la cruz. Y viceversa. Es que es una de estas de los gatos y ya la cruz. Tenemos que romper eso. Esto es una carrera de fondo. Así que es fundamental, fundamental que nos cuidemos, que nos gestionemos bien. Nuestros objetivos al final van a ser que nos formemos, que nuestras relaciones con todos los agentes estén basadas en el respeto, en la comunicación. Cuidado, cuidarnos, cuidar a los otros también. Empatizar, fortalecer esas recompensas. Os propongo a todos que hoy, antes de iros, cojáis el teléfono de 4 o 5 y os quedéis una vez cada 15 días a tomaros una caña y reíros como nos hemos reído hoy con nuestros compis de los 4. Hay que buscar esas recompensas bonitas también. Respeto por nuestro trabajo y el de los demás. Al final buscamos ese bienestar, respeto y responsabilidad. La cabeza se nos queda así después de todo el speech que os he echado. Pero, os voy a insistir, deseable versus posible, respeto y responsabilidad responsabilidad con nosotros y con los otros. Y ahora damos un repaso rápido desde la perspectiva de la comunidad, de los vecinos, de las vecinas. También nos vamos a encontrar con muchísimas dificultades. Creemos, creemos que hay poco respeto hacia los animales. Realmente, tú nos dabas hoy el ejemplo, la mayoría de las veces la gente colabora. Nosotros estamos muy encerrados en es que somos nosotros los que nos preocupamos por los animales. Bueno, quizás hay menos del que quisiéramos, pero también veamos todo el respeto y responsabilidad que hay. Muchas veces no se es consciente de los beneficios. Sabemos que existen, pero, señoras y señores, hay estudios en que nos hablan de los beneficios de la convivencia responsable con los animales. y si alguien no os lo cree, os paso las decenas de estudios que hay. Las decenas de estudios que hay sobre la importancia de los lazos afectivos entre las personas y los animales. Y no hablo de los animales con los que convivimos en el hogar, con los animales en general. Y también hay falta de información sobre el vínculo que existe entre las violencias. Y lo importante que es desnormalizar la violencia. Y nosotros como gestores de colonias vemos mucha violencia. El niño que quiere darle pataditas al gato, el que coge y que los papás ¡Ja, ja, ja! No, señores, esto es violencia. Y hay una escalera de la violencia. Y hay un vínculo importante entre las violencias. Y ese trabajo desde las colonias de desnormalizar la violencia, de trabajar desde la empatía y la compasión, es trascendental. tenemos una oportunidad maravillosa de educar desde esa perspectiva. Con lo cual, insisto, tenemos muchas dificultades. También dificultades porque es difícil crear o palpar mejor una cultura institucional y ciudadana de respeto y responsabilidad. Y aquí invito a las personas, miembros de la administración pública, a que den un paso adelante y empiecen a demostrar una cultura, cultura institucional de respeto y responsabilidad con los animales. Luego al final vamos a ver un ejemplo que a mí me parece muy bueno. Bueno, antes de empezar con nuestra lucha en las colonias, lo primero quizás es conocer cuál es la percepción de los vecinos de esa zona sobre los datos. Y yo por eso, a mí me gusta documentarlo todo. Hay una encuesta previa. ¿Sabe usted que hay gatos por la zona? Os vais a encontrar con mucha gente y dicen no, no tenía ni idea, no he visto ninguno. ¿Qué postura hay por los gatos? ¿Qué piensan? Es que yo he alucinado porque yo he tenido amigos que me decían joder, ¿hay gatos en Madrid? Eso no es. Hay gente que te dice yo nunca he visto un gato en Madrid en la calle. Claro, luego que le cuentas dice uy, pues ahora veo muchos. Bueno, hay que saber qué postura tiene la gente en esa zona sobre la colonia, qué aceptación tiene sobre la misma. ¿Es consciente que están los gatos? ¿No es consciente? ¿Habéis oído hablar de los gatos de la Gritanche? Tres segundos de vídeo. y ya me echáis. A ver si lo logramos. A ver. Sí, sí. A ver. Bueno, no vais a oír sonido, pero mirad. Viven en el museo. ¿Viven en el museo? Sí. No. 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 Gracias. Gracias.